¡No, no, no! Patadas, puñetes y jalones de cabellos sufrió esta mujer a manos del criminal. El lampón atacó cobardemente a la víctima, quien se aferró a sus pertenencias en el girón Las Codornices en San Martín de Porres. En el suelo la mujer pedía auxilio, mientras el ladrón le propinaba hacen dos golpes. Cuando tenían a la chica allí en el piso, el que la estaba ahí agrediendo, la tenía en el piso dándole patadas y la agarraba por los pelos. Finalmente los criminales huyeron a bordo de una motocicleta, sin el botín, por la avenida El Olivar. En potencia, pues uno no puede hacer nada porque no sabe si el que está allí golpeándola te puede amenazar o te puede amenazar con la pistola. En potencia porque no hay nadie quien pueda defender, porque dicen que los chicos estaban armados. Un día antes, cerca a este hecho, sujetos con las mismas características y al parecer con la misma moto, asaltaron a una profesora, quien estaba con su niño y un auxiliar en el Girón Roble en El Callao. Nos acerca y nos dice, calladita, y quiero que me dé las dos su celular. Es por eso que nosotras, yo de verdad no le había escuchado bien, pero cuando vimos que atrás el otro chico estaba corriendo, por eso es que yo corrí y la misa quedó ahí porque no pudo correr por su hijito. Los ladrones arrebataron el celular a la docente e incluso cedieron el tiempo para desbloquear el móvil. Le dijeron, si no me das la contraseña, le hago algo a tu hijo. Es por eso que la misa agarró y le dio la contraseña al ratero, porque si no le van a hacer daño a su hijo. Las víctimas estaban a punto de llegar al colegio cuando son abordadas por los delincuentes. Los zampones, una vez arranchado el teléfono, huyen en esa dirección. Lamentablemente el niño está muy asustado y justo cuando está hablando con la misma, ha hecho que no quiere ir al colegio por ese suceso que ha pasado. Para el niño se ha quedado, en pocas palabras, se ha quedado traumado. Las víctimas piden que capturen inmediatamente a los criminales, quienes vienen causando zozobra en el límite de San Martín de Porres y Callao. Gracias.